Todavía duda, ¿qué está haciendo Estados Unidos? O sea, ¿cómo está contribuyendo con el plan de Bicentenario? Esa sería la primera pregunta. Sí, a ver. Bueno, lo que hemos logrado en este año de trabajo conjunto, entre otras muchas cosas, primero, en cuanto a la prioridad de México, es ubicar quién vende las armas, dónde están. Y toda esa información que presenté ahorita en un mapa es un trabajo conjunto. Se trabaja con AFT, que es una agencia que lo que permite es trazar un arma, por ejemplo, que aparece en Michoacán o en Sonora o en un hecho de violencia en México. Se hace el rastreo con las instituciones de Estados Unidos para ver quién la compró, cuándo la compró, etcétera. Entonces, todo este mapa que te acabo de presentar es un resultado concreto del entendimiento Bicentenario. Dicho de otro modo, difícilmente podríamos tener acciones eficaces en materia de armas si no hiciesemos eso. Es un ejemplo. Para los intereses de México, eso nunca había sucedido. Sí había, se hacía el rastreo de algunas armas, pero no de todas. Entonces, aquí tenemos de 45 mil armas, ¿de dónde vienen? Entonces, ya vamos a poder ser mucho, muy eficaces en esa medida, entre otras, muchas otras acciones. Pero esta es la que más nos importa para México. Igualmente, en lo que es el seguimiento financiero, en acelerar las extradiciones. No queremos que Estados Unidos se convierta en un santuario de corruptos que van para allá. Se logró la extradición del exgobernador de Chihuahua, entre otras muchas acciones que hemos tomado de manera conjunta.